Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podía dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero he ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en este tiempo En peligro de extinción Besos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Dejaste ir mujer Un hermoso corazón Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en este tiempo En peligro de extinción Besos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar De un catorce de febrero Os tragan y de un catorce de febrero De un toque de febrero De lo que no encontrarás Y tiene un catorce de febrero Gracias por ver el video.